hola gente estamos acá vamos a ver todo reaccionar nach poema vida curva vamos a ver qué onda es un tema corto pero que va a ser un poema narrado como tipo me llaman a comer los dos de enamorado para no acuerdo pero sé cómo va este creo creo que va a ser así si no lo sé espero que me impresione igual cada de escuchar alguno de nachi solo así como que va a decir la silueta de nachi no sé hasta como combustiador el moratón en el ojo significa que ha escuchado las ojeras en la mañana significa reflexión nocturna ufff que profundo amigo que se va a mostrar por ejemplo la imagen así va a ser más profundo los callos en los pies significan que avanzas como sea la mancha de la camisa significa que has exprimido la naranja la lágrima cayendo significa que te estás limpiando por dentro nunca lo pensé así nunca lo pensé así nunca lo pensé así nunca lo pensé así amigo no realmente estoy muy encantado con esa frase nunca lo pensé así la lágrima cayendo significa que te estás limpiando por dentro el corazón en pedazos significa que has amado sin miedo el palo en tu boca significa que no has dudado ante un obstáculo los dedos ennegrecidos significa que has escarbado la tierra toda marca todo golpe todo cicatriz significa que tienes la vida curva lejos de las líneas rectas de aquellos cuyo miedo es una mortaja siente orgullo en tu dolor porque el dolor es el maestro más poderoso justo se apagó el masajador tiene un masajador pero púa wow que locura que reflexión me acaba de dar Nach con estos pocos con este minuto eso pesó una banda wow duramente ando vuelta amigo son las 5 de la mañana a ver si son 5 y 46 de la mañana hasta una hora de ataca igual pero púa pirando amigo pirando que grande que es Nach amigo me encanta me encanta la poesía de Nach ya sea rapeada o expresada si me encanta me encanta pero que hayan disfrutado gente ya saben si dejan un like sería genial para seguir trayendo Nach cada vez que saque algo nuevo y ya saben gente suscríbanse de fua amigo me quedo con esa frase la de la lagrima la de la lagrima amigo fue una locura fua de la mangá esta amigo que te está bien que no por dentro ya saben gente recuerden si están aquí es porque Nach no suena la de la lagrima la de la lagrima